Música ¡Suscríbete al canal! 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 Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre En ese rancho el tejano, que ustedes ya conocen De color prieto el borrego, también el dorlan señores Con ellos Cervando Cano, juega contra los mejores Estado de Tamaulipas, cuadra estrella representa En cuatro cuarenta yardas, al delfín meten en puertas Con el martín y la niña, retan a todo el que quiera Volvamos a Nuevo León, esa cuadra del rodeo No han podido ganarle, al famoso rey misterio No hay regalado en mitad, es la panza por siempre De la cuadra de esperanza, trae ligero al secanero En esta noche tan dura, la confianza se la dieron Con el rato del pilate, a nadie le tienen miedo En Ramones, Nuevo León Está la cuadra, la antena Corriendo con los mejores El misterio la pelea También que en Alpan Chubilla Distancias cortan la sella Hablando de rancho seco Tienen al rey en los cincuenta El Catán siempre seguro Vuela cuando abren las puertas Senario y artillero Les juegan todas las tierras La cuadra López González Se ha vuelto muy importante La rato mueve las patas Como si fuera en el aire Con el saco y el canuto Le han ganado a muchos grandes ¿Qué decir de Santa Rosa? Famosa por el machete Siempre jugando Villarreal El Roña se hace presente Con una estampa increíble A el oso pasean siempre A el oso pasean siempre